Estoy hablando de ti Porque un bicho rastro A un fiel me pasó el dicho Comparado contigo Me quedamos chiquitos Chiquitas ambijuelas Maldita cucarachas Te enfrentas donde pica Que ya eres mi mamá Alemania, culebra conzañosa Desecho de la vida Te odio y te expreso Rata de los patas Desde que estoy hablando a ti Porque un bicho rastro A un fiel me caspado Comparado contigo Se queda muy chiquito Chiquito es, niggas Maldita cucarachas Maldita cucarachas Que te enfrentas donde pica Que ya eres mi mamá Alemania, culebra conzañosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de los patas Rata de los patas Rata de los patas No, no.